El expresidente Donald Trump de los Estados Unidos reapareció en la red social X, en donde anoche sostuvo una conversación con Elon Musk, dueño de la popular red social. Pero la transmisión tuvo un retraso de 40 minutos y esto se debió a un ciberataque masivo, según Elon Musk. Hablaron sobre migración y también la necesidad de ponerle un límite. Trump reiteró que otros países envían a Estados Unidos a delincuentes y también personas con enfermedades mentales a través de la frontera que comparte con México, con nuestro país.